La otra operación en curso es la operación de dividir el voto opositor. Para entender cómo hay que planear las elecciones presidenciales en Paraguay, hay que leer Número 1. El que quiere ser candidato a presidente tiene que leer el artículo 230 de nuestra Constitución. El artículo 230 de nuestra Constitución establece, estimado amigo, que gana el que tiene la mayor minoría, punto. Se acabó. Esa es nuestra Constitución. Les guste o no les guste. Entonces, llorar sobre el balotaje y toda esa boleada, eso son pelotudeces. Acá hay que trabajar sobre la realidad y la realidad es el artículo 230. Entonces, estimado amigo, los colorados vienen usando esto con mucha propiedad porque ellos sí saben cómo se hace esto. Y es, señores, nosotros necesitamos un piso duro, dicen los colorados, de 35%, y el 65% restante dividirlo por dos. Punto. Se acabó. Y la oposición es lo suficientemente estúpida como para comprar la idea de que si no es unida, pierde. Y acá lo que hay que hacer, estimado amigo, a mi juicio, es simple. Nosotros tenemos que juntar una fuerza de 37. Punto. ¿Se entiende? Y se van a la mierda los colorados. 37%. Sobre la idea de que tenemos que estar unidos otra vez, entonces se está construyendo la ilusión del 65%. Y ahí aparecen los operadores. Norman Harrison tiene derecho a financiar candidaturas que sean otras, que no sea la de Frayna Leire, por ejemplo. Sí, claro que tiene. Y Blasiano también. Y Sebastián Villarejo tiene derecho a ser presidente de la república. Claro que tiene. Lo que pasa, estimados amigos, es que estas operaciones tienen un problema. Y es que están construidas sobre el presupuesto colorado. Y es que si la oposición no se une, pierde. ¿Entendés? Y, estimados amigos, entonces mi recomendación que ustedes ya me escuchan a 70 veces es, chicos, 35 tienen los colorados y pueden llegar a 37. Y la oposición tiene que generar una candidatura que tenga 38. Punto. Bola es todo el resto. ¿Entendés? Y si quieren formar candidaturas, pero que formen. Pero por Dios. ¿Entendés? Carlitos Rejalaóquer es el candidato. Pero metele, papá. Seba con Carlitos. Está divino, boludo. ¿Entendés? Tienen que hacérsela. Pero miren el artículo 230. Y después nos digan, nos nieguen para quién jugar. Esta reunión, cuyo material estoy buscando, la confirmó hoy en las 7.30, el intendente. Se reunieron el fin de semana en Colón del Bogado. Sí, sí, nos reunimos. Muy bien. ¿Quién estaba? Miguel Carrizosa, patria querida. Seba Bellarejo, patria querida. Vlad Llanos, del cartismo. Patrick Kemper, y Luis I. Y Eduardo Nakayama, liberal. O sea, tenemos una alianza. O sea, tenemos la candidatura del Partido Colorado, cartista. Tenemos la candidatura esta, cartista. Porque Vlad Llanos, ¿de qué partido es Vlad Llanos? O sea, ese nomás es mi punto. No le va de nada a la gente, Michel. ¿Entendés? Si te juntás con Vlad Llanos, tu candidatura es de Cartes, papá. Y después tener la de Efraín. Tan simple como eso. Entonces, dos candidaturas de Cartes y la de Efraín. Che, espera. Yo no quiero que me crean a mí, ¿eh? ¿Vlad Llanos para quién trabaja? No, tampoco vamos a hacer. Espera, esa pregunta es medio complicada. El grupo de Vlad Llanos, ¿cómo votó en los últimos 8 años en el Congreso? 8 años de voto. ¿Cómo votó? ¿Junto a quién? Gracias, muy amable. Chau, nos vemos mañana. Que la pasen súper bien.